¡Hola! Chulo Hola Vendamos la noche Vamos a hacer desayuno ¿Ya quieres comida? No No jumping Chapar Uh oh ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! 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 ¡Hey! Bienvenidas Pues me estoy dando cuenta que hice ese primer vlog Así que No maquillaje Todo es natural Así es que Para si no me conocen Que se van acostumbrando un poquito Ahorita ya me bañan y me acabo de desmaquillar Así que por eso no sí Así que ¡Tarán! Pues bienvenidas a nuestro canal Y pues espero que nos sigan A ver si podemos hacerlo todos los días Y pues ahí nos vemos en un ratito ¡Hey! Pues ahorita aquí ya se ve mami Chaparrito Ya andaba cansado el pobre Ya me andaba diciendo ¡Mamá, mimi! Ya ni quiso jugar Así que Vamos a subir muy temprano Son casi las 12 Yo también ya me tengo que ir a dormir Porque mañana entro a las 6 Pero antes de que se me olvide Quería vloggear rapidito Y ocupo poner los videos en la computadora Para editarlos mañana que llegue Así es que no me quedo dormida Ahora llegue cansadísima Llegué Me puse a llenar unas formas Dame de recoger Me quedé puse aquí un rato con el gordo A ver la tele Y en lo que está llenando las formas Según yo Le estaba jugando Me quedé dormida Así que ya no me levanté Y aquí ando De hecho tengo que juntar sus cubetas Porque se durmió sin juntarlos El cochinero Pero sí Aquí anda mi niño chulo Ya dormidito Me voy a quedar en un ratito más con él Porque Gera no va a poder venir mañana por él Así que me va a quedar un día más Y ahí va a venir el sábado Así que Es bueno Voy a traerle un tiempecito más a mi pequeño chulo Y aquí anda Así que pues espero Que les haya gustado el vlog de hoy De aburrido no hubo mucho que hacer Pues ya Ahorita A dormirse de hecho Y Nos vemos mañana Si Dios quiere Buenas noches Adiós Adiós ¿Cómo más va? Está cerquita de mi trabajo Así que Yay Hey baby Hey ¿Cómo estás? Yo le dije Hazte para allá Para que no...